¡Vuelve, vuelve! Felipe Casillo vuelve con su pueblo otra vez A seguir modernizando los áligos como ayer Es que él es un hombre honesto y trabajador Que a base de mucho esfuerzo los áligos modernizó Y es que sus obras hablan por él Y que hoy en día todos disfrutan ya Y porque el pueblo lo reclamó Que con más fuerza regresa a trabajar Trabajar, progresar, trabajar Los áligos progresarán Felipe Casillo al mando Los áligos renacerán Trabajar, progresar, trabajar Los áligos progresarán Porque tú lo conoces Siempre unidos al trabajar Y ahora en estas elecciones Marca la mamá Protegiendo a su guaguita De siempre unidos Un sentimiento que crece Orquesta Y del mar Fuerte como las olas del mar Felipe Casillo vuelve con su pueblo otra vez A seguir modernizando Los áligos como ayer Es que él es un hombre Con ese trabajador Que a base de mucho esfuerzo Los áligos modernizó Con la guaguita que vamos a marcar Y siempre unidos todos a trabajar Felipe Casillo y tu orquesta y del mar Con este ritmo que te pone a gozar Trabajar, progresar, trabajar Los áligos progresarán Felipe Casillo al mando Los áligos renacerán Trabajar, progresar, trabajar Los áligos progresarán Porque tú lo conoces Siempre unidos al trabajar Trabajar, progresar, trabajar Los áligos progresarán Felipe Casillo al mando Los áligos renacerán Trabajar, progresar, trabajar Los áligos progresarán Porque tú lo conoces Siempre unidos al trabajar ¿Y cómo estamos? Siempre unidos ¿Y cómo estamos? Siempre unidos Y siempre unidos Venceremos Felipe Casillo Alcalde